Baby Charm Brooklyn Bebé King Querida Hada de los Sueños, quiero soñar algo lindo esta noche. Dulces sueños, tiburón bebé, tu deseo cumpliremos. ¡Shh! Somos células viviendo en tu cerebro. Recuerdos lindos, recuerdos felices, a juntarlos uno por uno y guardarlos en tu cerebro. Recuerdos de miedo, recuerdos tristes, a juntarlos uno por uno y a descartarlos. Ten dulces sueños pequeñín, nosotras haremos tu noche brillar. Ten dulces sueños pequeñín, por la noche entera. Ten dulces sueños pequeñín, nosotras haremos tus sueños brillar. Ten dulces sueños pequeñín, a tu lado vamos a estar. Pensaré en mis cosas favoritas. Helado y arcoiris, amigos y melodías. A recordar más y más, todos en mi sueño estarán. A respirar profundo, a reír sin dudar. A practicar más y más, y nada me asustará. Ten dulces sueños pequeñín, nosotras haremos tu noche brillar. Ten dulces sueños pequeñín, por la noche entera. Ten dulces sueños pequeñín, nosotras haremos tus sueños brillar. Ten dulces sueños pequeñín, a tu lado vamos a estar. ¡Buenas noches, Tiburón Bebé! ¡Buenas noches, Tiburón Bebé!